Soy Melisa y todo lo que pinto, hago y vivo es en Acuarela. Les voy a demostrar cómo conocer un lugar con inspiración. Esto es a la ciudad de Los Ángeles en Acuarela. Soy Melisa y desde Hollywood Boulevard seguimos conociendo la ciudad de Los Ángeles en Acuarela. Hollywood Boulevard y su famoso recorrido de amplias aceras con estrellas, el llamado Paseo de la Fama o el Walk of Fame. Un lugar tan distintivo de Los Ángeles que rápidamente se va llenando de visitantes. El sitio perfecto para la aventura de encontrar los nombres de celebridades mundialmente famosas a cada paso que damos. Cuando pensamos en la ciudad de Los Ángeles nos viene a la mente el nombre de las estrellas, los famosos, las películas. Pero para poder ver a esta ciudad en Acuarela nos tenemos que llevar algo que nos sirva de inspiración. Al recorrer el Walk of Fame de Hollywood Boulevard nos adentramos en una caminata sobre estrellas rodeados de mucho público. Hay que estar muy atentos a los nombres de las celebridades en cada una de las estrellas para descubrir cuáles hemos encontrado y ver si nos hemos topado con alguna que estemos buscando en particular. También hay otros detalles que resaltan, como el distintivo en el centro de cada estrella para representar la industria o carrera de la felicidad homenajeada. Y no puede faltar la foto del recuerdo junto a la estrella que más nos llame la atención. En Hollywood Boulevard las estrellas entran a nuestros pies y para ver a Los Ángeles en Acuarela encontré un factor muy interesante. Todas las estrellas, no importa el nombre que tengan, no importa la carrera de hombre, todas tienen el mismo color. Un color rosado junto a un foto que me recuerda a mí como un tratamiento estrellado. Hay estrellas de personas famosas y de marcas, personajes o equipos conocidos en el mundo entero. Tampoco puede faltar entrar en contacto con las estrellas a nuestros pasos y observar a detalle los materiales que le dan su color y forma. Dicen que Hollywood es una forma de vida, una forma de pensamiento, que es un lugar con muchas historias. Pero para seguir viendo a la ciudad de Los Ángeles en Acuarela, yo me llevo a algo tan sencillo, como una estrella rosada al alcance de todos. Tomamos nuestra inspiración de una estrella todavía sin nombrar y empezamos aplicando capas de color con total libertad y el objetivo de crear un universo con destellos de rosa intenso. Para ello, colocamos este tono sin seguir líneas con exactitud, incluyendo para la estrella. También vamos dejando espacios en blanco a modo de ese firmamento que parece representar el paseo de Hollywood Boulevard. Vamos a crear un efecto entre la idea del acabado que tienen las estrellas y un firmamento espacial con el trazado de piezas que tiene este famoso recorrido. Cada espacio entre las líneas del piso se van a convertir en una sección a pintar. Una de las claves es ir aplicando los colores en capas, cubriendo en parte el tono rosa intenso para que se mezcle y se vuelva un poco transparente. El otro detalle es lograr combinaciones de tonos entre gris oscuro y azul marino para lograr la intensidad de un efecto de color negro con sus variantes que similen tanto un espacio de estrellas como el acabado de piso. ¡Suscríbete al canal! Damos pequeños toques en color rosa en algunas secciones para que se mezclen con los colores que todavía están en ellos. Poco a poco va tomando forma la composición. El siguiente paso es aplicar una segunda capa de color donde se logre subir la intensidad de los tonos. Dejemos más espacios pequeños sin cubrir para simular el firmamento estrellado y juguemos con los toques en tonos rosa para resaltar el efecto del paisaje espacial. Cuando tengamos definido todo, llega el momento de los detalles. La estrella es la protagonista. Completamos el tono rosa suave dejando espacios más claros para un efecto de luz y pasamos a delinearla en un tono que dé la idea de un dorado tostado. Los detalles finales son pinceladas en la estrella rosa que den la idea de la piedra o material de acabado de piso de Hollywood Boulevard y alternar toques pequeños en blanco en las partes donde vamos a simular el piso del paseo, alternadas con otras que dan la idea de un siedo espacial que se refleja en medio de este famoso boulevard. Dejamos secar y tenemos otra obra de Los Ángeles en Acuarela. Encuéntranos en melisagenacuarela.com y síguenos en nuestras redes.